Monos es la última película del cineasta de raíces colombianas, Alejandro Lández. Así es, venía de hacer hace ya un buen tiempo dos documentales muy famosos, Cocalero y Porfirio, y por fin, bueno, se lanzó al mundo de la ficción con Monos. Monos es una película que está desarrollada en plena selva colombiana, con un grupo de juvencísimos guerrilleros armados que tienen como misión cuidar de una rehén estadounidense y de una vaca apodada Shakira. ¿Qué puede salir mal? Bueno, pues en la guerra cualquier cosa va a salir mal. Y este es el caso de Monos. Cuando hablamos de una película que está en el marco de la guerra, entendemos que para nosotros como colombianos que hemos crecido en el conflicto armado, es un tema escabroso y difícil de analizar de una manera crítica normal, porque lo entendemos, lo hemos vivido, y por esa misma razón somos un poco severos cuando se nos presentan estas propuestas. Este no es el caso de Monos. Alejandro Lández lo que hace es ponerse en medio de una situación ficticia de guerra en la que estos jóvenes no sabemos a qué grupo pertenecen, ni por qué están allí, ni nada, no sabemos nada de su futuro, pasado, presente, simplemente están en esa burbuja hostil y en unas edades donde están en el despertar adolescente. Aquí está el disfrute un poco de esta selva y este mundo de adolescentes en el que las cosas que les van pasando son propias de niños adolescentes, pero a la misma vez es el foco de la guerra y de la situación tan perversa a la que tienen que someterse en estas edades tan tempranas. Es curioso porque se mezcla tanto la selva en la que habitan como la selva que los habita ellos, como jóvenes que son. Entonces hay como un mundo onírico, alegórico casi, a lo que es el efecto de la guerra y del conflicto. ¡Fuerza, soldados! ¡Fueca! ¡Fueca! ¡Túo! ¡Auro por fin! ¡Fueca! Lández decide no tomar partido del conflicto, porque en realidad da igual, son unos niños bajo las órdenes de un sargento que les visita de cuando en cuando para encauzar esa rebeldía adolescente. Los pequeños no saben por qué luchan, para qué y para quién, pero pertenecen a un grupo, son alguien allí. Y la misión de cuidar a la rehen y a la vaca es un objetivo claro frente a la anarquía de esta convivencia en la selva. Tanto las imágenes como el sonido y la música son una experiencia en sí misma. Monos es un viaje de hongos alucinógenos, como la secuencia en la que los jovencísimos guerrilleros los consumen. Es un recorrido por el despertar adolescente expuesto a condiciones extremas de supervivencia, pero con metrallas que apenas pueden sostener en sus brazos. Monos es la confrontación con el conflicto armado, desde quien no lo entiende ni lo hará. Le ha tocado estar dentro, por las razones que sean. No tiene pasado ni futuro y nunca sabremos qué será de ellos. La destreza con la cámara y la belleza cinematográfica a veces me recordaba al fin de Alejandro González Iñarrito. El renacido. Esa necesidad de capturar casi poemas con la cámara y una búsqueda constante por una perfección visual que a veces puede desconectarte de lo humano de la película. La empatía de aquello que no es ajeno porque es humano. Esto ocurre con monos. A pesar de retratarnos una experiencia tan brutal como la experiencia de unos niños metidos en el centro de un conflicto armado, la propuesta está más en una línea de experimento visual con unas coordenadas que una propuesta de un guión narrativo donde unos protagonistas nos generan afecto. Contrastando con los trabajos anteriores del Andes, con los documentales que ha hecho de Porfirio o Cocalero, podemos ver que el enfoque que él tiene es un enfoque periodístico y experimental donde no le gusta condicionar lo que podría pasar en sus proyectos. Y veo esto nuevamente en monos. De hecho, la selección de los ocho personajes monos protagónicos se hizo reuniendo a un grupo casi de 20 jóvenes que los puso a convivir juntos y después de ver las dinámicas de convivencia, seleccionó en el último momento a esos ocho personajes y también hasta el último momento no conocían sus guiones. Con lo cual, le gusta esa libertad. Generar espacios donde puedan pasar muchas cosas y no necesariamente lo que tendría que pasar si tuviera un guión completamente estructurado. Me encantaría saber cómo es su proceso de creación del guión, pero yo diría que más bien él pone las herramientas para que ocurran cosas y se pone a experimentar y a probar con la cámara y con el equipo hasta conseguir las imágenes que él cree que van a llevarlo en la línea de lo que él busca. Creo que esa es la propuesta del Andes. Y aunque yo no llegué a sentir del todo una conexión con ninguno de los monos, es más como un cuadro que se ve en su totalidad, como todo lo que está ocurriendo en todos ellos. Podría ser cualquiera, podría ser la historia de los niños que han cogido en Colombia desde muy jóvenes en cualquier grupo armado de guerrilla, pero en este caso está retratado en esos ocho. No sé, puede ser que sienta esa necesidad de la personalización, de la caracterización de seguir a uno o de entender a uno y cogerlo y agarrarlo de la mano y querer empatizar, pero no me llega a pasar eso en todo el film. Sin embargo, disfruto de la propuesta que me hace el Andes y también un poco me quita esa idea de lo que yo esperaba ver, porque en el marco de la guerra y del conflicto armado no se posiciona como esperaríamos que lo hiciese, sin embargo, propone imágenes bellas y es como un viaje de alucinógenos en el que estos chicos se dejan llevar. Entonces, creo que la película se estrenó justo en un momento muy difícil, porque fue antes de la pandemia y no llegó a tener esa repercusión que hubiese podido llegar a tener si, creo yo, está ahora mismo en plataformas, en filming se encuentra y es una película que vale muchísimo la pena ver, si puede ser una pantalla grande, mucho mejor con las luces apagadas y con un buen sonido, porque la inmersión del sonido que logra esta película con las imágenes es realmente cautivadora. Así que bueno, yo agradezco mucho que hagan este cine diferente, novedoso y que alguien que ha venido haciendo documentales se la alce a hacer este tipo de películas y que un poco suba el listón también de la cinematografía y de las propuestas en el cine colombiano.